Adelanto que en las primeras pesquisas en la recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Este es uno de los datos más relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes. La Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Bueno, aquí ya se mencionaba hace un momento por parte del señor secretario de Seguridad que en las primeras pesquisas una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos. Y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos. Y entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona, cómo entran. México tiene que hacer esa investigación, seguramente lo hará la Fiscalía General de la República y se compartirá la información con el FBI para que ellos hagan lo propio del lado de Estados Unidos. Repito, aquí es importante recalcar que en el primer evento donde queda calcinado el vehículo y en los otros dos casos se encuentran o se contabilizan más de 200 cartuchos calibre, como ya lo mencionó el doctor Durazo, calibre 0.223, marca Remington, de fabricación norteamericana. Estos calibres son los que utilizan las armas M16 y R15 en sus dos versiones, A1 y A2.